¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Soy Ramin994 Estamos aquí en modo de Warfare 2 en un todos contra todos, donde acaba la partida con un 31 donde casi, bueno consigo nuclear, pero no puedo lanzarla ya que consigo racha de 5 ahora y me van a matar y ya cuando consigue racha de 5, tiene 5 bajas ya no puedes lanzarla, puedes tener puedes conseguirla, pero no puedes lanzarla bueno, yo la lanzo bueno, se verá al final el movimiento que hago de lanzarla y eso, pero en fin no he podido que explote básicamente bueno, sona de una partida donde en favela un mapa que me gusta sinceramente es un mapa bastante bonito de ver contra todos no recomiendo ir a saco para nada, mis juegos de ir a saco así que me estoy pegado aquí a controlar un poco y es que me matan con racha de 5 y ya, digo, bueno, puede ser imposible hacer la nuclear digo, bueno, imposible no puede ser, pueda ser, lo que pasa que no aguanta, pero bueno yo por intentar, venía de una partida que me mataron a uno de apoyo aéreo y estaba como cantando porque es así, cantando bien mala conexión porque a mí me han hecho un comando y él había lanzado ráfagas de la fama si no había muerto pero bueno, estaba aquí también diciendo bueno, ya no se puede digo, bueno, vamos a matar tranquilamente a ver si vamos a hacer una buena partidita y me encontro que la saqué pero no pude lanzarla es una cosa curiosa a ver, os quiero enseñar el 30-0 a ver si puedo ponerse un 30-0 en contra de todos que estoy buscándolo estoy ahí y todo y estoy buscándolo ahí con las famas que... pedazo de arma, por cierto una pedazo de arma que es que de cerca te mata de una ráfaga y silenciada y con la mira lo gráfica y diréis, mira lo gráfico no es mejor el punto rojo como dijo Dual Revolver de aquí un saludo un gran youtuber el mejor para mí uno de los mejores el mejor para mí ya no me voy a cortar el mejor para mí dijo que el punto rojo no da a donde quieres es que el Dual Revolver la mira lo gráfica dicen que sí que estás disparando donde tú estás disparando el punto rojo dice que está disparando pero no y he comprobado que sí porque yo he jugado con el punto rojo y me puse la mira holográfica y os recomiendo que va mucho mejor la mira holográfica y he dado con la ponga y aquí ya me quedaban creo que dos para el apoyo aéreo y... yo aquí un poco gampero y diciendo venga me quedan uno para el Harrier lo voy a lanzar aquí el apoyo aéreo venga vamos 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 gamperete aquí total digo voy a este y digo bueno me muevo porque ya sabe dónde estoy me va a ir a por mí mi Harrier consigue dos bajas más que ya llevo tres vale aquí voy a lanzarme el apoyo aquí mismo digo uy que no voy a lanzar el apoyo porque con Harrier te lo destruye claro está pero no al final Harrier pensé que era un ataque aéreo y digo bueno vamos a lanzarlo por aquí piensa rápido mi título piensa rápido me gusta el título es que hay que pensar rápido en estos modos de juego es todo estratégico no hay que ir a saco señores y yo os recomiendo que no ir a saco tampoco campéis en las esquinas porque no os va a servir de nada de manera por vosotros o menos estrategicamente como he hecho yo al principio que habéis visto que me he movido por una zona que aparecían por ahí que son respawns locos este juego son respawns locos en modo de Warfare te son peores los respawns eso lo puedo asegurar yo y en modo de Warfare 2 también son locos pero se encontraban bastante bien aquí veis el apoyo que a ver no soy muy bueno con los apoyos no tengo la mejor conexión porque siempre mato de muchas balas a la gente con los apoyos y aquí se va el host y diciendo bueno aquí veis que vi 25-1 y diciendo bueno que se va el host ya lo hemos liado la tenía la nuclear bueno la tenía no la puedo lanzar pero la puedo conseguir me quedaba en 5 y aquí se va el host y nada he visto que la nuke ha gustado a bastante gente y nada intentaré sacarme una nuclear en todas contra todos y cuando esté con gente pues a ver si puedo sacar una nuclear con Dominion o no sé y a ver es estoy jugando mucho a modo de Warfare 2 básicamente porque me está gustando mucho el juego y a mi veréis Black Ops y a mi veréis Black Ops y a mi modo de Warfare 3 a ver si grabo ya las escopetas Black Pass con Juan Moide no sé si lo conocéis y nada aquí me quedan 3 para la nuke digo bueno me quedan 3 hay que jugar aquí sí que hay que jugar estratégicamente pensar las cosas porque bueno no puedo lanzarla pero me gustaría sacármela muchos diréis esta no vale para nada yo que sé bueno es difícil conseguirlo recomiendo que si queréis sacarla sacarla perdón os va a costar os va a costar porque es chunguísimo y nada más en Play 3 que la gente hay mucha gente muy buena en los modos de Warfare 2 y bueno y en el 1 y el 7 y cuesta sacarse una nuclear en contra todos eh en dominio cuesta mucho menos y en 2 por equipos también os va a costar en 2 por equipos si queréis sacarla os va a costar y en contra todos bueno en contra todos es un modo que aquí me queda uno aquí bueno me queda uno y digo podría haber está pensando diciendo a ver si que ha sacado una racha de 4 sin querer y he tenido suerte y digo vamos a poner el de arriba Que se ha bajado Y aquí veis Como la tengo Y la quiero lanzar Pero no puedo Ya que Ya son 30 bajas Y bueno Espero que os haya gustado El gameplay Y aquí Rami 1994 Y la nuke La nuke Que viene Que viene Pues no Porque se acaba la partida Bueno señores Venga Un saludo Adiós